En 2022, más del 89% de los cristianos martirizados fueron asesinados en Nigeria. Según la Lista Mundial de la Persecución, hecha por la organización Puertas Abiertas, la violencia en este país no ha cesado. Solo durante el fin de semana navideño, al menos 150 personas fueron asesinadas en un pueblo de Nigeria, donde la mayoría de sus habitantes son cristianos. En el ataque, un grupo armado quemó algunas casas de la zona e hirió gravemente a 300 personas. Han sido unas navidades muy, muy terroríficas para nosotros aquí en el plató. Este conjunto de ataques en particular fueron ejecutados con armamento pesado. Aunque ningún grupo ha asumido oficialmente la responsabilidad de los ataques, se han atribuido a los pastores de la tribu Fulani, mayoritariamente musulmana. Desde 2011, la tribu se ha enfrentado a agricultores cristianos de la zona y sus ataques se han intensificado en medio de la sequía, en un intento por apoderarse de las tierras y los escasos recursos. Nigeria ha sido escenario de una gran cantidad de crímenes por parte de los grupos extremistas islámicos como Boko Haram. Por ejemplo, el tiroteo masivo y el atentado del año pasado en una iglesia católica. Más de 50.000 cristianos han sido asesinados a manos de estos grupos desde 2009. El último día de 2023, el Papa Francisco quiso dirigir sus oraciones a este país. El Papa ya ha mostrado su preocupación por los cristianos en Nigeria en otras ocasiones, sobre todo en los últimos años. Más de 50.000 cristianos.